11 de Edwin Durán que ya están en el terreno de juego como lo hace Lautaro con el número 25 Andrés Sánchez, 21 para Juan Pablo Campos 3 para Nicolás López, 6 para Sebastián Pérez, 13 para Lucho Salazar 16 para Saúl Farías, 22 para Fabián Astorga, 10 para José Sagredo 17 para Marcel Cortés, 9 a Arón Villagra y 7 a Mauricio Flores son los 11 de Ítalo Pinochet, crece, que ya están acá en el recinto deportivo ¿Vienen ahí? No, todavía no, me hicieron en la malla ahí pero partido que está fijado a las 16 horas, allá viene Lautaro, ahí sí ya viene Lautaro al terreno de juego ¿Quién va a dirigir este encuentro? ¿Quién va a tomar por supuesto ahí la manija de este partido? ¿Quién va a impartir justicia? Don Alex Bernier, secundado por Don Steven, fue en salida como primer asistente y Don Sebastián Muñoz como segundo asistente, ya están acá en el terreno de juego viene Lautaro ya, el día de hoy, ¿quién va a ser el capitán? ¿Va a ser Andrés Sánchez? No, ¿quién es el capitán del actor? Saúl Farías, Saúl Farías es el capitán del Lautaro y del cuadro de Limache va a ser el número 20 que es Jordano Cisterna, ahí está el capitán de el cuadro de Deportes Limache, el puntero de este torneo y que ya junto a Lautaro está ahí peleando la posibilidad de Sumaro y Lautaro puede meterse otra vez en carrera de la Liga de Ascenso tenemos ahí a Deportes Limache con 50 unidades Colina con 47, Tras Andino 43 Ringo 43, Bruja Salamanca 41 Linares 39 Municipal Santiago 39, Rancavo Azul 38 Lautaro 37 Provincial Ovalle 34, Provincial Osorno 29 Realza Joaquín 20, Tomás Grein 16 Municipal Mejillones con 14 Cierra la tabla de posiciones Escuela de Macul con 10 unidades Ahí está la tabla de posiciones Todo puede pasar el día de hoy Autor que tiene la obligación de sumar la 3 para poder meterse ahí de nuevo en carrera y ya de alguna manera ir asegurando la clasificación a lo que es la liguilla de ascenso Limache ya está listo ya está totalmente tranquilo y como puntero con 50 puntos así que juega con la tranquilidad de estar ya totalmente asegurada la liguilla modificaciones por lo menos lo que yo puedo ver de igual modo de los que jugaron allá en Limache en el partido de ida hay algunas caras nuevas no veo a Pizarro por ahí ¿qué más? tengo acá la misma nómina de los que jugaron allá de los cuales hay varios que no que no están allá bueno Castro está sí o sí me imagino ahí peleando la tabla de goleadores pero hay varias caras nuevas por lo menos en el 11 del cuadro de de Deportes Limache ya tenemos el sorteo don Alex Bernier ahí está ya en el centro del terreno de juego por supuesto esperando que lo que pase con este encuentro que está fijado a las 4 de la tarde son las 4 en punto tenemos ya lo que es el inicio de este encuentro sólo vamos a Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contate llamando al 609.100 609.100 o en www.mundopacifico.cl no está Chepulich no está Hernández no está Pizarro y el resto es prácticamente lo mismo que están en el 11 está Bechi está Castro estas cisternas así que 4 bajas del equipo que jugó allá en Limache está el espigado acá el número 13 Walter Aguilar me parece que fue el que le marcó el gol a Linares el gol del triunfo de Limache allá en la séptima región va a comenzar las acciones el cuadro visitante el cuadro de Deportes Limache va a mover el balón en esta jornada de día miércoles que usted va a escuchar a través de Pasión Deportiva 94.9 FM y lo va a ver a través de RMTV Sport Televisión este encuentro fijado y que se tenía que disputar el 14 de septiembre ya tenemos a don Alex Bernier que toca el pito y da el inicio de este partido que pone al día ambos equipos la pelota en el fondo la reventa Campos cuidado con el rebote sobre el portero Andrés Sánchez pelotazo largo arriba lo va a tratar de disputar Aarón Villagra y a ver lo va a controlar ahí con golpe de cabeza Juan Pablo Campos quiere salir jugando el cuadro de Lautaro la revienta en el fondo Fernando Zadera va a jugar Lautaro en saque lateral una pierna ahí anticipa de Cristian Vilches entonces va al lateral para el cuadro de Lautaro lo hace el efectivo Campos pilotazo arriba buscando a Marcel Cortés por la banda derecha lo marca Berchi el balón se va al tiro de esquinas el primero del partido que pertenece al cuadro de Lautaro de Buina partido pendiente esta tercera división que se está disputando hoy acá en el estadio Lautaro va a venir el centro de Sagredo todo Limache sale del área allá llegó Villagra las parejas viene López viene Flores viene el centro arriba la revienta en el fondo Bechi la pelota la quiere controlar acá muy bien Fabiana Astorga la quiere meter otra vez en terreno de deportes Limache la pelota la quiere aguantar Vázquez le pega horrible Vázquez la quiere ganar Sagredo el balón la pivotea Bechi lo va a recuperar Fabiana Astorga juega con Marcel Cortés se la pide Mauricio Flores aguanta Cortés que se viene por la banda va a sacar el centro lo sacó nomás muy pasado allí llega la cobertura Moisés Morales con falta de Arón Villagra dice don Alex Bernier va a jugar en el fondo en tiro libre el cuadro el cuadro de deportes Limache estamos ya estamos ya en los primeros minutos de fútbol acá en el estadio Lautaro saludamos a la gente que nos está escuchando también allá en San José de Maipo 94.9 94.9 en Wingenpain 89.9 FM en San José de Maipo lo que es este partido la pelota larga arriba la quiere pivotear ahí Vázquez controla con Aguilar la pelota atrás para el capitán Cisterna rechazo largo arriba la quiere ganar muy bien el Seba Pérez cuidado que llega el Popín Castro le va a quedar ahí a Campos quiere seguir jugando Juan Pablo Campos para el equipo Lautaro se la ceda a Sagredo pasó Marcel Cortés ataca Lautaro por el sector derecho aquí viene la marca de Bechi pasó Cortés se mete en el área le pegó cruzado aquí puede estar viene gol 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 de Lautaro dos minutos casi tres de este primer tiempo una gran jugada de Marcel Cortés por la banda derecha se lleva toda la defensa de Portes Libache saca el centro y llega en el segundo palo Mauricio Flores que marca el primero del partido uno para Lautaro de Buin cero para Deportes Libache Mauricio Flores lo hizo así es se abrió el marcador acá en Buin está ganando Lautaro uno a cero a Deportes Libache una gran jugada de Marcel Cortés por la banda el centro de la muerte y llega ahí pasa Aarón Villagra y por su espalda aparece Mauricio Flores quien le pega arriba cruzado nada que hacer el portero Galde uno para Lautaro cero para el cuadro de Portes Limache la pelota la va a controlar el equipo de Lautaro en tiro libre ahí está José Sagredo para pegarle al balón va a venir el centro de Sagredo pasado pasado arriba está Ogalde para controlar y seguir jugando para el cuadro de Deportes Limache buscando a Daniel Castro el goleador del torneo la pelota la controla Aguilar quiere buscar tras línea cuidado con el centro peligroso ahí quien controla quien llega a marcar le queda el disparo ahí abajo le pegó mordido el número 8 Luciano Cisterna ahí saca en el fondo para el equipo de Lautaro somos pasión deportiva 94.9 en Buñepaine 89.9 en San José de Maipo estamos junto a RMTB Sport la pelota larga en el fondo es del portero Andrés Sánchez quiere jugar ahí con Aarón Villagra hay una mano de Cisterna dice Don Alex Bernier en definitiva solamente va a haber saque lateral la controla Sagredo el pase atrás para el capitán Saúl Farías la pelota la quiere controlar Juan Pablo Campos lo anticipa ahí Castro la aguanta Campos estamos en 5 minutos este primer tiempo lo está ganando Lautaro por un gol a cero la pelota muy bien la captura Campos en el fondo pero ahí en la entrega estuvo errónea porque muy apuradito la tuvo que votar ahí lateral solamente para el equipo de Lautaro salvamos a toda la gente que se suma a esta transmisión la pelota la va a controlar Marcel Cortés pasan todos de largo también pasó Sagredo la tiene Cortés se equivocó ahí se le escapó el balón hay falta sobre Vilches hay tiro libre en el fondo para el equipo de Lautaro pero antes había una bandera en alto está adelantado Aguilar el flaco espigado número 13 hay que tener mucho cuidado es medio tranquilo pero tiene fuerza tiene velocidad así que no hay que desestimar ahí junto a Castro son los hombres que están en el ataque del cuadro rojo del cuadro tomatero la pelota la tiene el Nico López pasa el paletazo largo buscando a Arón Villagra hay una falta y eso es para tarjeta porque le pegó un cachamal ahí a Cisterna a Arón Villagra hay que tener cuidado hay que calmarse muchachos a no caer en el juego del rival el árbitro lo vio le pegó un manotazo en la espalda me parece que fue el capitán a ver no es el número 2 el número 20 sí el capitán le pegó un cachamal a Arón Villagra se vio bastante feo el guardalínea se hace el desentendido nomás pero le pegó fuerte así ahí Arón Villagra dice bueno ya no cobraste ya sigue nomás no hay ninguna reconversión no hay ningún comentario la jugadora en todo caso está en la mitad de la cancha así que Bernier por ahí se la perdonamos pero le pegó fuerte un tate quieto ahí le pide la disculpa a Cisterna ahí te lo libre para el cuadro no hay pelota al piso nomás va a devolver el cuadro Limache estamos en 7 minutos 7 minutos de este primer tiempo la pelota la quiere controlar en el sector central Fabián Astorga devuelve atrás con Campos quiere buscar a Sagredo la pelota se le escapa a Sagredo por ahí se la lleva con la mano juega rápidamente Vilches buscando arriba Cisterna la marca de Campos se viene el cuadro de Limache cuidado con el centro de Castro ya con el flaco Aguilar se lo jugando en el fondo Luis Salazar se la cede a Sagredo allá pasó Marcel Cortés también pasó Mauricio Flores allá está Flores la tiene Mauricio hay una falta de Cisterna hay tercera cuarta ahí se lo llevó nomás va a ganar línea de fondo sacó el centro está para Villagra está para Astorga le pegó golazo gol de Lautaro golazo de Fabián Astorga mandó un misil abajo nada que hacer el portero Galde dos para Lautaro de Wynn cero para el cuadro de Porte Limache gran jugada de Mauricio Flores por la banda izquierda se lleva la marca de Morales saca el centro el pivoteo lamentablemente no lo puede controlar en ese sector Aarón Villagra y viene el derechazo furibundo al medio del arco de Fabián Astorga dos para Lautaro de Wynn cero para Deporte Limache ocho minutos de este primer tiempo así es lo está ganando Lautaro por dos a cero al puntero así es al puntero este torneo hay una falta otra vez es el mismo a ver no ahora es Becci y se va a ganar la amarilla la primera del partido para el número cuatro Kevin Becci a minuto nueve de este primer tiempo una fuerte entrada sobre Marcel Cortés va a jugar el equipo de Lautaro que hoy se está haciendo fuerte en su estadio está demostrando ahí estuvo bastante cargado ahí al parecer los retos de Ítalo a Pinochet hicieron efecto hay falta en ataque me parece que iban los dos abrazaditos tanto Becci como Marcel Cortés va a jugar Álvaro Galde en el fondo para el cuadro de Deportes Limache estamos en diez minutos de este primer tiempo lo está ganando Lautaro por dos goles a cero la pelota la quiere controlar y la salida por el sector izquierdo con Fernando Saavedra la captura Marcel Cortés el pase para Sagrido vio adelantado se viene Sagrido aquí se viene Lautaro le pegó al medio del arco muy bien está ubicado Álvaro Galde que en control le va a volver en el fondo para el cuadro de Deportes Limache lo acompañaba Flores un poquito más atrás por eso Sagrido se atrevió al arco no más va a jugar desde el fondo el cuadro de la quinta región la pelota por el medio buscaba la cisterna el cabezazo ahí buscando al espigado Aguilar la revienta en el fondo Salazar aquí la controla cisterna la quiere recuperar Saúl Farías la manda afuera no más el balón abandona el terreno de juego va a reponer el cuadro de Deportes Limache en saque lateral defensivo saludamos a toda la gente que nos está escuchando saludamos a Mario Medina que nos está cediendo también parte de su programa allá en en San José de Maipo la pelota la quiere controlar la gente de Limache cuidado con Castro arriba en el fondo muy bien Campos cuidado hay quien cubre la marca viene cisterna abriendo con Castro el pase para cisterna por el medio viene ahí cuidado muy bien venía Aguilar estaba muy solo ahí Campos con Nico López revisamos la banca del cuadro forastero el número 12 José Olmos el 5 Pedro Valladares el 9 Fabricio Galindo el 11 Luis Roa el 15 Manuel Valdebenito y el 16 Bruno Villablanca la banca de Lautaro el número 1 José Castillo el 14 Matías Ávila el 15 Jordan Espinosa el 8 Hugo Herrera el 11 Gabriel Navarrete el 19 Nicolás López y el 30 Sebastián Arce son las opciones de Ítalo Pinochet la pelota la tiene ahí la gente de Limache la manda afuera Cisterna va a haber lateral para el equipo de Lautaro la pelota la quiere controlar aquí el equipo abri-negro en saque lateral balonazo largo arriba en el fondo la revienta Becci el balón otra vez es de Lautaro ahí quiere llegar Villagra otra vez Becci para reventar en el fondo la pelota la quiere controlar Villagra el cabezazo a las manos de Ogalde muy exigido ahí está muy complicado Cisternas va a disputar ahí con con Villagra los dos se dieron solo para José Gutiérrez para Valesca Cabello para Brenda Palacios para Francisco Gutiérrez para Jorge Coque Guzmán estamos en 13 minutos de este primer tiempo lo está ganando Lautaro por 2 a 0 Deportes Limache cuando acá viene Cortés hay una falta de Becci va a jugar Lautaro en tiro libre media media nida el terreno del juego va a jugar Fabián Astorga viene Astorga para pegarle el balón va a caer sobre terreno ahí está cuidado que quedó en el camino Galde la pelota la captura otra vez Marcel Cortés muy bien Becci la cobertura y la salida para el cuadro de Limache le cae la presión de Campos va a jugar el cuadro tomatero la tiene Castro por al medio la salida ahí con el número 8 que es Luciano Cisterna cuidado con Cisterna tiene tiempo y espacio y avanza media nida de terreno el juego me parece que no hubo falta me parece que va va Cisterna y se cruza Farías lo toca sutilmente y Cisterna se cae abaratosa la caída de Cisterna si bien Saúl Farías lo obstruyó es la falta y el tiro libre que pertenece al cuadro de la quinta región está el mismo Cisterna y está el 10 Carlos Campos va a venir la orden de Alex Bernier viene el tiro libre de Cisterna llegando allá el otro Cisterna el número 20 antes el balón se había ido del terreno de juego va a jugar en el fondo del cuadro de Portes Limache la pelota la quiere capturar acá Fabián Astorga el pilloteo en el fondo lo va a controlar ahí Aguilar el partido se ha puesto un poquito intenso estos 16 minutos bastante intenso el encuentro la pelota la va a controlar ahí Campos la marca de Sagreda avanza Campos tres cuartos de cancha se viene el cuadro de Portes Limache controla el hombro de los zapatitos verdes sigue avanzando ahí se equivoca la recupera Lautaro aquí se viene Flores agarra que se viene Mauricio le pincha oportunamente el balón el número 6 Fernando Saavedra sale jugando con Marcos Poblete lo persigue por el medio Fabián Astorga acusa una falta inteligente el número 8 cuando ve que van a la marca y siente la mano en la espalda se tira al piso se fabrica la falta ahí corta una jugada que iba en contragolpe el tiro libre y la argolla central pertenece al cuadro Limache le va a pegar ahí cisterra al capitán en el fondo lo revienta el Seba Pérez cuidado que aquí viene Marcel Cortés le va a ganar envelocilada Becci aguanta Becci muy bien ahí la cobertura el cuadro Limache la salida con Castro la marca es de Campos la pincha Astorga ahí lateral para el cuadro rojo cuidado en el fondo no quedarse dormido se cruza oportunamente el Nico López rebotó en alquilar ahí lateral defensivo que pertenece al equipo de Lautaro pero a pesar a pesar de ser día miércoles y cuatro de la tarde la gente comienza a llegar de a poquitito por lo menos harto público en el sector de la barra de Lautaro va a jugar Juan Pablo Campos la pelota tiene Cortés la quiere controlar ahí Arón Villagra la lucha la aguanta Villagra exige para que el balón no se vaya lo va a recuperar Campos con el espeltazo largo para Castro allá se las arregla el Popín aguanta la marca de Campos que no lo deja avanzar el balón se va al saque lateral para el cuadro de Deportes Limache estamos avanzando ya en este partido salud para Waldo Toro para Juan Aranda la pelota es de esquina o lateral a ver el saque lateral no pasa saque lateral para el cuadro de Deportes Limache la va a controlar Castro otra vez se la devuelven a Castro la marca de tres hombres de Lautaro entre los tres la ganan y le comitieron falta a Campos juegue juegue dice Bernier la tiene Becci se la saca ahí a a Marilla para Campos por entrar ahí bastante fea sobre el número 8 se viene a Cartulina Marilla el Lautarino estamos avanzando en este partido saludos para Mario Medina y que está también en el estudio número 2 le agradecemos su espacio hoy en forma extraordinaria estamos saliendo en vivo en directo por el 89.9 FM este es el fútbol de la tercera división este es Lautaro Wink con Deportes Limache lo está ganando Lautaro por dos goles a cero va a venir el tiro libre viene el centro de Campos primer palo cabezazo en el fondo Fabián Astoro balón se pierde sobre el tiro de esquina es el primero del partido para el cuadro la quinta región para el cuadro Deportes Limache solo para Víctor Manuel Valdivia para Luis Avilés está trabajando ahí nuestro amigo hincha el Lautarino por supuesto siguiendo el encuentro a través de RMT de Sport va a venir el centro de Campos cabezazo en el fondo Lautaro que quiere salir rápidamente y comenzar a controlar el partido muy bien el Nico López ahí recordemos que el cuadro de Limache cambió técnico se fue Jeremías Viale y llegó Edwin Durán la pelota la tiene Flores hay una falta ahí y eso me parece que es cartulina amarilla porque se desentiende del balón el jugador número 10 que es Carlos Campos y agrede ahí con una fuerte patada a Mauricio Flores es que el señor Alex Verdien no se quiere complicar ni siquiera le llama la atención al jugador de Limache a ver ahí va no pero nada solamente tiro libre para Lautaro la pelota tiene Astorga el pelotazo es para Cortés no era para Campos la revienta en el fondo Becci la quiere controlar Astorga juega con Farías la pincha Aguilar la gana Farías se viene Lautaro ataca Lautaro va a sacar el centro para Villagra la pife en el fondo de Morales la pelota le queda a Arón aguanta Arón se viene Arón para aquí para Lautaro el pase medido para Marcel Cortés el cabezazo arriba de Marcel el balón se va desviado y saca en el fondo para el cuadro de Porte Limache estamos ya cerca de los 20 minutos en un partido donde Lautaro ha sido superior al cuadro de Limache ha salido a buscar el partido cambió el switch del partido anterior frente a Linares hoy vemos a otro Lautaro Lautaro más aguerrido Lautaro que va con todo a buscar el encuentro pero está en ganancia por dos goles a cero la pelota la tiene Campos la va a pivotear Sagredo la quiere controlar en el fondo se equivoca Sistena la va a ganar Flores el pivoteo para Villagra la revienta Bechi la quiere recuperar Astorga este no se complica la manda afuera y lateral para el cuadro de Porte Limache este es el fútbol de la tercera división fecha pendiente que se tenía que jugar el 14 de septiembre se está jugando hoy día miércoles acá en Buin la pelota la tiene Farías la va a controlar ahí por ese sector el número 17 Cristian Vilches cuidado con Vilches cuidado con Castro que se viene el Popin va a aguantar ahí la marca de Campos en el fondo la gente de Lautaro hay falta del número 8 que es Luciano Cisternas y no cobró la se ven que quedaban todos parados porque habían cobrado la falta eso es lo más divertido después cobró una falta para Limache entre Cisterna con con Campos con López se se las traen ahí están bastante bastante friccionado ese sector Ogalde que salió prácticamente a la argolla central el portero de Limache solo para Víctor Manuel Valdivia de Wilkien va a venir en el centro del número 8 Luciano Cisterna una especie de córner corto todos los jugadores se marcando allá Faria está con Castro López está con Aguilar Salazar ahí marcando a Morales viene el centro cuidado segundo palo salió arriba el cabezazo pero antes había una falta en ataque eso en Alex Bernier va Juan Lautaro desde el fondo solo para Don Jonathan Rodrigo para Francisco mira para Edmund para Eduardo Arturo Torres yo leo lo que dice la planilla amigo nada más y si está mal escrito voy a chequearla vamos a chequear la planilla el número 10 ahí está agradecemos a veces la letra no acompaña a mí también me llamaba la atención porque ahí está Vázquez ahí no hay que caer en ese juego muchachos Limache está ahí buscando de la otra opción de poder ganar un partido si bien hubo una falta se cobró pero ya tomar justicia por las manos no es lo correcto vemos allá muy pasadas revoluciones al flaquito que está allá atrás no puedo apreciar bien qué número es pero acá venimos a ver fútbol muchachos no boxeo está siendo atendido un jugador de deportes Limache en el terreno de juego se detiene el cronómetro estamos en 17 ya nos gana el Autaro por dos goles a cero ascienden solamente dos equipos se está jugando la segunda rueda de los cuales ya hay dos clasificados entre comillas si se mantiene este resultado el Autaro seguiría con esa clasificación a la Liga de Ascenso que en este caso es Limache y si hoy suma de a tres sería el Autaro y los otros dos salen los dos primeros de la segunda rueda esos cuatro equipos juega la Liga de Ascenso en la segunda división profesional dos de ellos van a ser parte de ese torneo el próximo año 2019 era el capitán al número 20 Giordano Cisterna que va a tener que salir del terreno de juego y Bernier va a tirar el balón a tierra a pasto perdimos casi tres minutos lo más probable que se la han tenido que recuperar el número 10 es Carlos Vázquez la pelota tiene Vázquez allá la va a controlar con mucha calma con mucha tranquilidad el portero Andrés Sánchez para el equipo del Autaro saludamos a toda la gente que nos está sintonizando a través del 94.9 FM y 89.9 FM también lo puede ver a través de RMTV Spot Facebook Live la pelota la tiene ahí el número 6 que es Saavedra la versión de Flores y falta de Saavedra y tiro libre para el equipo del Autaro se le arrancaba Saavedra Flores lo tuvo que bajar vamos a ver si el Autaro aprovecha esta pelota detenida opción de gol saludos para Marcelo Fernández está viendo el partido en un en un televisor de 48 pulgadas saludos para Ariela Ariel Mondaca también que está atento ahí me imagino que el letra el de Marcelo hay tiro libre para el Autaro sector izquierdo está Fabián Astorga para pegarle el balón sube Marcelo Pérez sube también el Nico López por ahí arremete también Arón Villagra no sé si el Autaro aprovecha esta indancia viene el tiro libre viene el arco arriba el cabezazo defensivo cuando Galde pasaba de largo el capitán Jordano Sisterna el balón lo manda al tiro de esquina es el segundo para el equipo del Autaro aún es Marti me dice ahí Marcelo el que puede puede nomás por Marcelito ahí disfrutando el fútbol de la tercera división va a venir otra opción para el equipo del Autaro a los pies de José Sagredo sector nor oriente del estadio del Autaro se arman las parejas en el área nada más le dicen a Aguilar nada más el flaco número 13 de Nimache viene el centro de Sagredo cabezazo pivoteo ahí cuidado le va a quedar un Lautarino el taco atrás para Astorga le pega un misil arriba elevado se va el disparo de Astorga cuando ya se colaba en el ángulo superior izquierdo de Ogalde saca los aplausos y la parcialidad local que vio como ese balón llevaba veneno se metía ahí en el ángulo va a jugar en el fondo del cuadro de Deportes Limache saludos para solo tercera para Andrés León siguen sumándose a la transmisión de RMTV Sport arriba la bandera está adelantado el Popín va a jugar en el fondo el cuadro del Autaro estamos en 28 ya de este primer tiempo lo está ganando Lautaro por dos goles a cero en un partido donde ya bajó un poquito las revoluciones Lautaro deja que avance el cronómetro tiene que de alguna manera manejar el partido con calma con tranquilidad con inteligencia a no desesperar a no volverse loco y Limache que va a tratar de buscar también hacer de las suyas cuando acá la tiene Vázquez la presigue Flores hay falta dice don Alex Bernier va a jugar el cuadro de Deportes Limache en el fondo la pelota la juega Ogalde buscando al flaco Aguilar cuidado con el Luis Díaz allá en la ciudad de Arica para Cristian Pozo me imagino debe estar aquí en el estadio o no no le dieron permiso bueno la pelota la tiene Arón Villagra la recupera Limache la contra es con el número 8 que es Cisterna el pase en profundidad muy metido en el partido Andrés Sánchez revienta en el fondo la pelota la va a controlar allá Arón Villagra la quiere luchar con Vázquez también llega Mauricio Flores la pasa de largo arriba buscando algún compañero que era Poblete en el fondo está el Seba Pérez quiere jugar ahí con Villagra la pelota la recupera Aguilar buscando a Vilches aguanta que se viene Limache ahí por el sector derecho el pase para el número 2 que es Moisés Morales le pega arriba desviado va a jugar en el fondo el portero Andrés Sánchez para el equipo de Lautaro estamos juntos a Servicentro Chel de la Zar Contreras en Bernardino Bravo 076 en Buin Clemente 10.502 en Maipo y Camino Padre Hurtado 8-6 1 el tránsito en Paine la pelota la juega Sánchez buscando a Sagredo el pase para Flores aquí se viene a Mauricio hay una falta y el tiro libre es para el cuadro de Lautaro bajaron a Flores en la media luna y Bernier que está dejando mucho pasar creo que está allá le va a llamar la atención al jugador el capitán el capitán y va a ver qué pasó con Flores y nada más un tiro libre está para para Sagredo me gusta esa posición si lo va a llamar es para mostrar la amarilla o solamente para llamar la atención le perdonó la vida le perdonó la vida nomás al número 20 al capitán Cisterna hay tiro libre para el cuadro de Lautaro 30 minutos un saludo para Jonathan Rodrigo de Conbarbalá para Alejandro Castro pregunta si estos partidos lo pasan por Mundo Pacífico solo el compacto dice mi amigo ahí Rodrigo Muñoz a las 22 horas después de las noticias ahí está hay tiro libre para Lautaro 31 minutos la opción para José Sagredo en la media luna va a acariciar el número 10 agazapado Álvaro Galde el ex Universidad Católica está en el pórtico el cuadro del tomate el cuadro de Deportes Limache mi pregunta mía es que hace Cristian Vilche ahí no puede estar ahí viene la opción para Lautaro está Sagredo 31 ya para 32 da la orden Bernier le pegó la pelota en la barrera aquí la tiene el Seba Pérez va a salir Campos se la pide allá Marcel Cortés la pelota es para Villagra que venía volviendo sí Rolfo Saez le mando un saludo ahí a don Alex estamos en media hora de fútbol de este primer tiempo lo está ganando Lautaro por 2 a 0 la pelota la quiere controlar el Popín Castro la va a aguantar Campos lo va a persiguir allá Astorga va a jugar Limache la tiene Aguilar la revienta Campos rebotó y el balón le queda otra vez Aguilar que puede sacar el centro entre 3 Lautarenos ahí tienen que lucharla con el espigado con el flaco número 3 la pelota la tiene Sagredo sale jugando limpiamente con Cortés se le escapa el balón ahí lateral para Limache juega Bechi buscando a Castro quiere girar Farías me parece que no Farías le gana la posición y le quita el balón limpiamente a Castro con una falta está muy peligrosa está el número 8 Luciano Cisterna saludo para John Charlie saludo para Magin Andrés Muñoz Riffo para Nico Jorquera saludo al amigo John Chandi saludo a Carlos Navarrete de Los Ángeles viene el centro cuidado cabezazo arriba tapadón de Sánchez tapadón de Andrés Sánchez cuando llegaba ahí el descuento para el cuadro de deportes Limache el balón se va a ir al tiro de esquinas el tercero para el cuadro de la quinta región está Kevin Bechi para pegarle el balón como están las parejitas ahí está López con Vázquez esta Villagra con Poblete cuidado que atrás viene Cisterna se le escapa el balón a Sánchez antes se cobra la falta sobre el portero de Lautaro va a jugar en el fondo el equipo Lautarino recordemos que Lautaro se tiene que trasladar a la cuarta región el próximo día sábado a las 15 horas enfrenta como visitante al cuadro de Brujas de Salamanca a las 15 horas por supuesto a partir de que usted va a poder escuchar atrás de Pasión Deportiva y lo va a poder ver no le dan permiso no le dan permiso no le dan permiso no van a escuchar nomás atrás de Pasión Deportiva va a jugar Campos por el cuadro de Lautaro la va a controlar con Sagredo la pelota tiene Castro aquí viene el Popín pasó por Castro por el medio Aguilar grande Sanca es el número 13 buscando a Poblete cae la marca de Flores muy bien ahí Lautaro y eso es amarilla amarilla para el 7 Marcos Poblete ya tienen Bechi y Poblete en Lima le mete la patita atrás ahí a Flores cuando ya se le arrancaba y está bien complicado Mauricio Flores le puso un puntete ahí en el tobillo donde duele no sé si podría decir algo más como estaba muy lejos solamente amarilla y según Alex Bernier si bien hoy vemos muy dibujado a Deportes Limache vemos que no ha tenido claridad no ha luchado ahí no ha sido el equipo poderoso que ha venido demostrando por qué es el puntero un doctor que se la desingenió para marcar los dos goles está en ventaja pero no hay que confiar si a Limache en cualquiera contra te puede vacunar vemos ahí muy complicado Mauricio Flores saludos para Luis Díaz ahí está atento Luis allá en la ciudad de Arica sí estamos viendo ahí la repetición le toca justito el tobillo cuando se le arrancaba ya Flores la falta el número 7 Marcos Poblete el tiro libre para el equipo Lautaro estamos ya en 37 minutos de este primer tiempo lo gana Lautaro por 2 a 0 va a venir el tiro libre lo va a hacer efectivo Fabián Astorga viene el centro llovido sale Ogalde muy bien ahí el portero pero se equivocó ahí en la conta se la pinchó Cortés acá se viene Vilches por izquierda viene Castro le va a caer la marca de Campos va a sacar el centro salió Sánchez la controla muy bien el portero Lautaro quien ya devuelve en el fondo para el equipo Orinegro la pelota la quiere disputar ahí muy bien Villagra el pivoteo para Marcel Cortés llega a Cisterna hay tiro de esquinas el cuarto del partido para el equipo de Lautaro cuando ya se reincorporó Flores o no sí está de vuelta con un prominente dolor ahí en su pierna derecha solo para Gabriel Tiznado para Felipe Campos para Fernando Leiva todo con respeto muchachos va a venir el centro de Sagredo la pelota va a caer en terreno Limache cabezazo arriba gol gol de Lautaro minuto número 38 el centro el tiro de esquina de José Sagredo el cabezazo de Sebastián Pérez fuerebundo al medio nada que hacer Álvaro Galde 3 para Lautaro de Buen 0 para Deportes Limache Sebastián Pérez lo hizo así es lo está ganando Lautaro por 3 goles a 0 un centro ahí medido prácticamente en el punto penal un poquito más adelante el cabezazo ahí firme foribundo del Sebastián Pérez le está dando el triunfo a Lautaro por 3 goles a 0 la pelota tiene Sagredo hay una falta Vázquez se tiene que ir Vázquez se tiene que ir hace rato que está dando Vázquez y creo que la gente de Limache se le está saliendo de la cadena están pasaditos revoluciones tienen que ser tranquilos muchachos no tienen que arreglar amonestaciones suspensiones expulsiones ya están listos están clasificados para qué ir a a los manotazos hay que jugar tranquilos bueno lamentable lo que está pasando en algunas jugadas la pelota es de Limache falta sobre Vilches dice don Alex Bernier estamos avanzando en el cronómetro 38 39 ya hay otra falta sobre la gente de Limache ahí la cobra Bernier va a jugar el cuadro rojo ahí tiro libre me va a pegar Vázquez llegamos a los 40 los gana Lautaro 3 a 0 pelotazo al punto muy bien Sánchez saludos para Gabriel Tirnada hincha de Linares me parece y hoy le hace Barra Limache la pelota la va a controlar Sagredo allá la va a controlar Paulete lo presiona Lucho Salazar ahí no lo deja avanzar la tiene Saúl Farías el capitán de Lautaro esta tarde pelotazo para Flores quiere sacarse la marca de Morales lo persigue allá también Saavedra lo repasó la han dado dura Flores la tiene Vázquez buscando al flaco Aguilar la pincha muy bien ahí Astorga el pase para Villagra la pincha en el fondo muy bien Cisterna el valor lo va a controlar el capitán Saúl Farías devuelve con el Seba Pérez autor de la tercera cifra pelotazo en profundidad buscando a Villagra ya no corre Flores está muy contundido Flores como se dice la jerga del fútbol lo ablandaron ahí lateral sí estamos junto a Ponfried recuerde Ponfried los mejores completos Barros Luco Chacareros están en San Bernardo Ponfried Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo la pelota tiene el portero Galde la quiere controlar Astorga la tiene Farías controla con Villagra si viene Cortés hay falta de Marcel Amarilla Amarilla para el número 17 de Lautaro va a jugar el tiro libre el cuadro de Portes Limache Tinado es muy Tinado sáquese la camisera amigo está ganando bien Lautaro 3 a 0 creo que no hay que comentar más allá la pelota la tiene ahí Cisterna va a llegar no llega Castro ahí saquen el fondo para Lautaro ya tenemos casi casi ya 38 43 perdón 43 minutos viene en el fondo Andrés Sánchez la manda afuera Vilches ahí lateral para Lautaro Juan Pablo Campos para jugar el saque lateral para el equipo Lautaro que lo está ganando 3 a 0 la quiere ganar Sagredo buscando a Cortés el 11 va a ir al saque en el fondo para el cuadro de Limache ya vamos a tener tiempo cumplido va a jugar Ogalde en el fondo la pelota la tiene ahí Campos le da duro a Astorga y lo más entretenido es que ahora aparecieron las amarillas ahora sí aparecieron las amarillas hay que ser bien sinceros un rato atrás pegaba harto Limache no pasó nada solamente reconversión ni siquiera diálogo hoy Lautaro también empezó a dar y automáticamente aparecieron las amarillas el partido se desvirtió un poco se perdió un poquito el horizonte vimos un partido bastante dinámico bastante entretenido y di vuelta de metiponga como se dice pero estos últimos 5 minutos han sido bastante bastante juego brusco de ambos equipos cuidado en el fondo la pelota le va a quedar a Flores cuidado con Vázquez la tiene Vázquez para Limache hay tiro de esquinas el quinto del partido para el cuadro visitante vemos muy complicada a Flores al parecer no va a seguir vemos la banca de Lautaro que todavía no se mueve no se inmuta por ahí opciones puede ser Nico López puede ser Gabriel Navarrete para el segundo tiempo porque Flores le han dado duro y también allá le dieron duro al Lucho Salazar cuando fue a cruzar a Vázquez cuidado con Villagra ahí viene el centro segundo palo cabezazo arriba elevado de Cisterna y señoras señores esto no va más primer tiempo finalizado acá en el estadio Lautaro resultado parcial 3 para Lautaro de Buin 0 para el cuadro de Portes Limache en un partido que Lautaro concretó cuando llegó marcó cuando tenía que marcar algo que echamos mucho de menos frente a Deportes Linares y está en ganancia por 3 a 0 así que esperar que Lautaro comienza a manejar el partido que no se desespere que tenga la calma la tranquilidad el apoyo la hinchada por supuesto los muchachos ya van rumbo camarines nosotros nos vamos al alto para luego regresar con el comentario de este primer tiempo y por supuesto la segunda fracción ya regresamos para esta segunda fracción echo mano al tiro Edwin Duran las dos modificaciones no no indica hoy día no hay no está la persona de la tableta pero ahí están los dos cambios ingresó el número 16 Bruno Villablanca y el número 9 Fabricio Galindo luego le contamos quienes se fueron al cambio en Limache ingresó el número 16 y el número 9 Fabricio Galindo se fue el número 3 no está el número 3 está ahí lo bajaron un poquito luego le contamos quién se fue en Limache comenzó este segundo tiempo ya están jugando Lautaro de Buini de Porta en Limache este partido que es pendiente de esta tercera división pelotazo largo arriba buscando a Sagredo en el fondo le revienta Cisterna luego le cuento quién se fue en Limache cuando acá viene Flores se cruza Pauleta en el fondo ahí tiene Flores va a sacar el centro mordido a las manos de Ogalde en Limache se fue el número 2 Moisés Morales se fue Moisés Morales ingresó el número 16 Bruno Villablanca ahí está y el número 4 al parecer quiero rectificar sí el número 4 es el otro el otro cambio se fue se fue Vecchi sí se fue Vecchi el número 4 Kevin Vecchi ingresó el número 9 Fabricio Gailindo ahí está los dos cambios se lo confirma el tiro estoy esperando que se den vuelta para poder porque en realidad no hay paleta acá la pelota tiene Limache en saque lateral más atrás le dice Don Alex Bernier a los muchachines que están ahí para jugar desde manos la pelota la manda afuera Saúl Farías a jugar el Limache en saque lateral lo va a controlar el recién ingresado Fabricio Galindo bajo el Autaro en saque lateral atrás está el Seba Pérez autor del tercer tanto para el equipo de Lautaro el pivoteo de Villagra va a llegar Marcel Cortés se cruza en el fondo Cisterna sí, se fue el 4 ahí está confirmadísimo la pelota la tiene en el fondo Juan Pablo Campos ahí lateral para el cuadro de deportes Limache se fue el número 4 Kevin Vecchi ingresó el número 16 Bruno Villablanca se fue el número 2 Moisés Morales ingresó el número 9 Fabricio Galindo cambio de esquema del Guindurán para este segundo tiempo la pelota la va a controlar el cuadro de Limache cuidado con ese centro peligroso en el fondo el cabecoso ofensivo de Marcelo Pérez la pelota la quiere controlar Poblete lo persigue Sagredo la marca de Lucho Salazar sobre Galindo ahí lateral para el cuadro de Limache que ingresó con todo a buscar el descuento la pelota tiene Poblete cuidado que se viene por la banda izquierda muy bien está Lucho Salazar en el fondo la revienta buscando a Flores por el medio lo acompaña Villagra la pincha muy bien Flores presiona el equipo de Lautaro se viene Flores le cometeron falta nada nada dice Bernier al parecer se dobla el pie cuando va girando eso es lo que le pasó a Flores y justo es el pie que le han dado duro al pie derecho cuando va girando se dobla el pie a Flores eso fue lo que pasó en realidad saludos para Francisco Bernal para Guido Vargas la última de Amarilla fue para Fabiana Storga en Lautaro quienes tienen Amarilla en Lautaro Fabiana Storga Marcel Cortés y Juan Pablo Campos y el Limache Kevin Bechig ya abandonó y Marcos Poblete con la número 7 son los únicos que tienen Amarillas en este partido la pelota la tiene ahí el cuadro del Limache pelotazo largo buscando el Popín Castro el balón lo va a controlar Fabiana Storga de primera para Arón Villagra aquí se busca el taco para Flores aquí se viene Mauricio aquí se viene Flores aquí viene Lautaro aquí se viene Flores sirve Mauricio va a Castillar va a engancharse la sediada Marcel viene Marcel se abrió mucho la cancha el balón la pincha Villa Blanca el balón se va al tiro de esquinas el sexto para el equipo de Lautaro va a venir el tiro de esquina lo hace el efectivo José Sagredo subió otra vez Sebastián Pérez viene el centro de Sagredo en el fondo le revienta Vilcha le queda Storga le vengo con la muda pero ya le va a quedar a Sagredo el balón se fue nomás porque bandera en alto la del 8 ahí está vamos a seguir anotando minuto número 8 para el 2 a 0 gol de Marcel Cortés es el 2 a 0 y el 3 a 0 fue Sebastián Pérez luego lo cuento cuando acá viene Castro cuidado viene el Popín cuidado cuidado con ese balón se va desviado ahí tiro de esquina Fabián Astorga ahí está golazo Fabián Astorga es el 2 a 0 ahí está minuto número 8 para el 2 a 0 y el último fue el Sebastián Pérez acá viene el centro cabezazo en el fondo Fabián Astorga autor del segundo del Autaro la gana Sagredo ya corre Cortés se lo va a llevar se lo llevó nomás no se creyó el cuento Marcel se lo sacaba ya Marcel muy bien Saúl Farías la pelota para Castro sale muy bien el portero Andrés Sánchez saludos para Pón Fritz en San Bernardo por supuesto están los más ricos barrolucos completos papas fritas pollo asado Pón Fritz freir esquina Covadonga y frente a la plaza armas de San Bernardo la pelota la controla el capitán Farías puntazo para Lucho Salazar aquí está Luchito el hombre de Paine por el medio para Sagredo saludos para toda la gente de San José de Maipo recuerde mañana van a tener un simulacro hay que estar atento va a jugar en el fondo el portero Álvaro Galde para el cuadro de Deportes Limache solo para Cristian Ávila los hinchas ahí opinando por supuesto todo con respeto muchachos no hay ningún problema va a jugar Lautaro en saque lateral el pivoteo de Sagredo acá la quiere controlar Mauricio Flores la marca de Paulette limpiamente en el fondo el número 7 rojo cuidado que se cayó con una falta ahí del Lautarino va a jugar Limache en el fondo y saludos para Rosita López para Felipe Saavedra la pelota la tiene Astorga la controla Sagredo Lautaro que domina las acciones se viene el Nico López en la equipa Lautaro y el delantero en el fondo el Seba Pérez la quiere controlar Astorga el pivoteo de Villagra otra vez para Astorga cuidado que se equivocaron ahí en la saga Lucho Salazar la revienta nomás buscando a Marcel Cortés la marca es del número 16 que es Villablanca ahí lateral para el equipo de Lautaro y se viene el cambio se va a ir quien se va en Lautaro se va a ir Mauricio Flores con la número 7 se va Mauricio Flores con la número 7 ingresa el número 19 Nicolás López se va Mauricio Flores de gran esfuerzo le vegaron hasta que se aburrieron sale muy contundido el Mauricio Flores entró Nicolás López esperemos que sea el partido del negro la pelota la va a luchar allá muy bien Aarón Villagra gran partido va a sacar el centro rebotó en la espalda un jugador de Limache la salida es con Campos buscando a Castro muy bien el otro Nicolás López al central tiempo y espacio ahí controlando el balón metiéndole al terreno de Limache allá va a salir Ogalde que la controla y hace la maje estamos junto a Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contrata llamando al 609.100 609.100 en www.mundopacifico.cl la pelota la tiene Campos buscando a Castro la presión ahí es de Marcel Cortés hizo un lujito ahí el Popín la pelota tiene Juan Pablo Campos quiere buscar a Aarón Villagra allá va a controlar todo en el fondo el capitán Jordano Cisterna busca a Villablanca este al espigado al flaco Aguilar cuidado que dejó a perecer en el camino cuidado que tiene grandes zancadas este flaco se las trae se quiere meter en área cuidado con Aguilar arriba elevado el disparo le gritan todos ahí no tienen que darle un centímetro con dos zancadas te deja botado si no preguntenle a Linares hay tiro de esquina para el cuadro de Deportes Limache me parece que es el quinto de este partido le va a pegar el número 8 Luciano Cisterna va a venir el centro va a venir en el fondo el disparo de el rechazo de Sánchez la pelota de Né Cisterna se lo jugando con Poblete la quiere ganar Solazar el balón se fue nomás ahí lateral para el cuadro de Porto de Limache estamos en 10 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro por 3 goles a 0 en relación a lo que preguntan en el chat yo les cuento que mañana hay una reunión en la tercera división donde se va a resolver el futuro de Rancagua Sur y Deportes Ringo hay reunión de presidentes con el director de ANFA y ahí se resuelve cuando acabe viene Cortés viene Cortés rebató en la saga de Deportes Limache sale jugando Vázquez buscando a Castro muy bien en el fondo el Nico López controla y juega y la revienta buscando a Sagredo por la espalda viene López la protege Poblete salió Ogalde que quiso hacer Ogalde se manda una chambonada Ogalde ahí la controla muy bien ahí la gente la autora a través de Campos ahí lateral para el cuadro de Deportes Limache hay mano siga nomás dice cuidado 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 con el disparo de Campos hay una mano ahí y le pegó de primera casi casi marca el descuento para el cuadro de Deportes Limache si hay alguien de Rengo viendo el partido sería bueno que eran esa información si existe sé que están haciendo una especie de de campaña para costear los gastos médicos sería bueno que comentaran cómo se puede ayudar al muchacho que fue agredido ahí cobardemente en el partido entre Deportes Ringo Rancaguasuna si pueden mandar el link donde está el número de cuenta corriente y quién se puede hacer con el con el joven ahí que está lamentablemente bastante complicado allá en Rengo dejamos ahí la la puerta abierta cuando ahí saquen el fondo para el equipo del Autaro va a jugar ahí el portero Andrés Sánchez aprovechamos el anto para contarles que estamos juntos junto a Cervicentro Chel de la Sargentreras en Bernardino Bravo 0-7-6 en Buin Clemente 10-512 en Maipo camino a Padre Hurtado 8-6-1 el tránsito en Paina sigue trabajando la banca del Autaro lo mencionamos por supuesto arquero suplente José Castillo 14-1 Matías Ávila 15-1 Jordan Espinosa 30-1 Sebastián Arce 8-1 Hugo Herrera 11-1 Gabriel Navarrete ya ingresó Nicolás López cuando acá viene Cortés buscando al negro aquí viene López Pegle con el alma le pegó abajo elevado no mencionábamos recién al Nico López tiene hambre de gol le faltó un poquito más meterse en área y la banca de de Limache el número 12 José Olmos el 5 Pedro Valladares el 9 que ya ingresó para Mauricio Galindo el 11 Luis Roa el 15 Manuel Valdebenito y el 16 Bruno Villán Blanca que ya ingresó la pelota la quiere disputar acá el Nico López se le arranca el balón rebotó en el Lautarino y saque en el fondo para el cuadro de Deportes Limache lo va a hacer efectivo Álvaro Galde somos Pasión Deportiva Radio Amanda 94.9 en Wiggen Paine 89.9 FM en San José de Maipo y también usted puede ver este partido a través de RMT Sport Televisión el lateral para Lautaro vamos a llegar a los 15 minutos de este segundo tiempo cuidado que se enredaron allá en el fondo López con Pérez lo va a jugar desde el fondo muy bien en la captura y la recuperación Sagredo buscando a Marcel Cortés este para Fabián Astorga de primera para Sagredo se viene José ataca el equipo de Lautaro se agarran de la camiseta con el capitán Cisternas Don Alex Bernier cobró la falta de tiro libre para el cuadro de Deportes Limache pelotazo buscando al Popín Castro allá va a llegar la marca de Campos se viene Castro ataca por el sector izquierdo el equipo Limache la aguanta no haya con quien descargar acá viene Campos lo va a anticipar ahí muy bien Saúl Farías le gana la posición le cometieron falta el capitán de Lautaro por ahí se lleva una caricia de su compañero López se toca en la mano nomás va a jugar Lautaro en tiro libre desde el fondo la pelota la tiene Nico López pelotazo arriba buscando a Arón Villagra va a llegar Arón no señor pasó muy largo el balón antes había una bandera en alto juega en el fondo el cuadro del tomate el puntero es el equipo del deporte Limache que ya está jugando a través de Vázquez le cae la marca a Arón Villagra la tiene Vázquez controla por el medio buscando la salida del cuadro visitante la pelota es de Saavedra buscando a Cisternas otra para Saavedra Limache manda el pelotazo largo buscando a Castro muy bien antes el Nico López el rebote le va a quedar a Campos la marca de Fabián Astorga controla el cuadro Limache que busca incesantemente el gol del descuento en el fondo el cabezazo del jugador Luis Salazar el once va al tiro de esquina es el sexto del partido para el cuadro de Deportes Limache que sigue buscando el descuento va a venir el centro del número ocho Luciano Cisternas sector sur poniente el estadio Lautaro viene el centro segundo palo cabezazo arriba de Villablanca va a salir jugando ahí Salazar que la manda afuera nomás va a jugar Limache en lateral lo va a hacer efectivo el mismo Villablanca juega con Aguilar en el fondo la revienta Astorga Limache muy jugado en ofensiva cuidado con este flaco pelotazo en el fondo la revienta el Nico López la va a controlar Poblete por el medio que enmarca muchachos viene al disparo de Saavedra arrebató en un Lautarino la va a controlar Campos va a sacar el centro en el fondo el rechazo del Seba Pérez la quiere jugar en el López buscando a Villagra la acompaña Marcel Cortés que se quedó parado sale López buscando a Cortés ahora sí Lautaro tiene que jugar de contra va a controlar el portero Andrés Sánchez se vuelve a rearmar otra vez Lautaro perdió la brújula perdió el balón sigue trabajando la banca del Icbo Brinegro la pelota es de López se hace un autopase quiere pasar la marca de Poblete Poblete lo cruza en el fondo va a llegar controlo y va a jugar en el fondo para el equipo de Limache ahí saque lateral para el cuadro visitante somos pasión deportiva Radio Manda 94.9 en Buinjen Paine 89.9 FM en San José de Maipo esta es la tercera división A jugándose este partido pendiente que era del 14 de septiembre la pelota la tiene Limache atrás de Campos buscando a Vázquez ahí viene Campos avanza de cuarto de cancha aquí le cae la marca de Saúl Farías que le gana el balón la tiene Astorga muy bien Fabián está solo Cortés está solo Cortés vamos a ver si se agregó lo miró está solo ahí está allá viene Marcel vamos a ver si gana línea de fondo sacó el centro nomás pasado va a llegar el negro López el pivoteo en el fondo el cabezazo de Poblete el balón le va a quedar a Galindo le cae la marca de Saúl Farías saca a Galindo lo anticipa muy bien Lucho Salazar tiene que tomarla de ganar el flaquito vamos se viene Salazar ahí lateral para el equipo de Lautaro la pelota tiene Farías cuidado con la contra aquí viene Castro acá en la marca de Campos se viene Castro viene el centro cruzado ahí se hagan el fondo para el cuadro de Lautaro ahí está el portero Andrés Sánchez yo le cuento que estamos junto a nuestros amigos de Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contrate internet más rápido 200, 400, 600 hasta 1000 megas de velocidad Mundo Pacífico llame usted al 609100 609100 o en www.mundopacifico.cl cuando que viene Aarón viene Aarón viene Aarón viene Aarón no antes muy bien Ogalde van ahí cuando van a disputar el balón lo toca muy sutilmente Ogalde Villagra no es de los que se tira fueron a disputar el balón no más está bien complicado ahí Villagra que al parecer lo van a ver o no ahí está ya está ese buzo de pie reciben ahí un pequeño golpe ahí en el ojo derecho pero ya está está bien el jugador de Lautaro cuando acaba de jugar Farías se cruza Campos la marca sobre Castro con falta ese Alex Bernier va a jugar el cuadro de Limacha en tiro libre la tiene ahí Giordano Cisterna para el tiro libre viene el centro Llovido al área cuidado cabezazo en el fondo va a llegar Poblete le pegó cruzado se lo perdió Castro la pelota tiene campo se viene el Ceba Arce cuando acá viene Villegra está adelantado si señor se viene Arce con el número 30 quien se va a ir el Lautaro se va a ir Astorga se va a ir Fabián Astorga al parecer vamos a ver qué pasa con este cambio Lautaro se va a ir Fabián Astorga al parecer si se va a ir el 22 o no si se va a ir Fabián Astorga con el número 22 abandona por el sector de allá para apurar la en la reanudación del partido se va a ir Fabián Astorga con el 22 va a ingresar el 30 Sebastián Arce en el equipo Lautaro segundo cambio en el equipo Lautarino la pelota tiene Castro la marca ella de Farías el lateral para Lautaro corrió medio viene saliendo una gripe Fabián Astorga hubo un partidazo y mandó un golazo el 2 a 0 la pelota tiene campos va a jugar Lautaro un poquito más arriba la pelota la quiere controlar la gente en el fondo del imache la tiene Vilches la juega el Nico López pelotazo para Marcel Cortés la marca es de Cisterna aguanta Cortés muy bien protege el balón Cisterna y lateral o pelota en el piso a ver no pelota en el piso para el cuadro del imache la tiene Vázquez buscando la salida del cuadro rojo pelotazo para Castro se frena controla el pase para Aguilar el taque para Castro cuidado que se entienden bien estos dos el disparo abajo a la mano de Sánchez que sin problema le pone calma paño fríos a este partido estamos en 24 de este segundo tiempo lo gana Lautaro por 3 a 0 y el partido bajó el nivel bajó bastante el imache en unos primeros minutos como que quiso buscar quiso hacer daño pero pero como no no encontraba el camino no ha estado claro Castro no ha estado claro Aguilar así que Lautaro solamente ha aguantado las opciones que ha tenido el imache si bien con las modificaciones Lautaro se tiene que rearmar seguir más o menos la tónica de los primeros 45 pero también con un 3 a 0 arriba juega con con el cronómetro juega con con la tranquilidad y la ventaja pero a no confiarse la pelota la tiene ahí en el fondo Campos el partido va y vuelve y de vuelta el balón la tiene Aguilar la presión es del Nico López aguanta Aguilar por el medio buscando a Bá que se la pincha aquí la puede ganar el Nico López que viene Lautaro por el cuarto se viene el Nico López por el medio viene Aaron Villagra pasó de largo muy bien Ogalde sale jugando rápidamente para el imache pelotazo para el popín ahí sale muy bien Andrés Sánchez la tiene el número 25 el portero del equipo Lautaro que ya va a jugar en el fondo sigue trabajando Herrera vemos a Jordan Espinosa vemos a Gabriel Navarrete vemos al Mati Ávila siguen trabajando la banca Lautaro la tiene Sagredo toca con Arce otra para el Seba Pérez aquí le tiene el negro López el pivoteo para Lucho Salazar que no le creyó no corrió va a jugar Poblete el saque lateral de primera Vázquez antes ahí venía volviendo Aguilar ahí va a andar en alto bajo el Lautaro en tiro libre somos pasión deportiva junto a RMTV Sport en esta jornada día miércoles del fútbol de la tercera división tiene que salir Castro tiro libre para el Lautaro va a jugar el Seba Pérez Campos levanta las manos va a buscar el área el Seba buscando al Nico López la va a sacar ahí muy bien el centro el pivoteo de Villagra aguanta la marca de Villablanca la tiene Villagra el pivoteo para Campos de primera para Marcel va a girar ahí se cruza una pierna roja en el fondo la tiene Nico López la va a controlar el Seba Arce se la llevó con la mano Campos cubre una falta y va a jugar de primera Vázquez buscando a Campos le cae la marca de Cortés limpiamente la juega Lautaro y sale jugando rápidamente por el sector central siguió con el pase el balón rebotó el jugador forastero y lateral para el equipo de Lautaro si bien no me gusta cómo está jugando Lautaro porque espera mucho el imache y hay que tener mucho cuidado arriba con el flaco Aguilar y con Castro que si tú le das una ventaja te vacuna de primera así que creo que Lautaro debiera controlar el partido manejar el balón ponerle paño frío adormecer el encuentro y no pasar sus obras lo que queda de este partido la pelota tiene Castro la presión allá del Nico López hay falta juega rápidamente Castro buscando a Galindo muy bien ahí Sánchez partido que se adormeció como la tarde la pelota larga buscando allá Sagredo va a llegar Arce se viene otro cambio en la autor me parece que es el último se viene Jordan Espinosa se viene Jordan Espinosa con la número 15 quien se va a ir el Lautaro se va a ir Sagredo con la 10 Jordan Espinosa con la número 15 ingresa el Lautaro se va el 10 José Sagredo se viene un duro partido el próximo día sábado allá en Salamanca ingresa el número 15 Jordan Espinosa hay tiro libre para el cuadro de Limache están todos marcando arriba entre Salazar y Galindo y se abrazan los amigos va a venir Campos para el tiro libre va a caer en la segundo palo muy bien en el fondo de Salazar no se complica va a jugar en el fondo el equipo del Lautaro Lautaro que ahora solamente juega con el cronómetro no se desespera con un 3 a 0 arriba quiere que el cronómetro avance avance y avance no pasa va a venir el rechazo en el fondo del portero Andrés Sánchez la pelota va a caer sobre terreno de Limache ya va a llegar el negro López el pivoteo anticipa antes ahí hay una falta de Espinosa sobre jugar de Limache jugar el tiro libre buscando a Castro cuidado que viene el Popín acá va a llegar Lucho Salazar juega rápido en el fondo buscando la contra del equipo del Lautaro otra vez el pelotazo largo tras las espaldas de los defensas hay una falta va a jugar el Lautaro en el fondo Ponfried en San Bernardo Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo está Ponfried con los merricos barro lucos con los completos con el chacarero con el pollazo y las papas fritas a Ponfried recuerde Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo va a jugar el rechazo en el fondo el portero Andrés Sánchez la pelota va a caer sobre terreno de Limache allá va a llegar Campos le gana la posición Cristian Vilches ahí lateral para el equipo del Lautaro solo vamos a toda la gente de San José porque lo está escuchando este es el fútbol de la tercera división reiteramos que mañana tienen simulacro en el sector de Melocotón la pelota aquí la va a controlar Arce se le escapa el balón le queda Arce le va a pegar a las manos de Ogalde de poquito el autor trata de ingeniar se las da 30 minutos ya 31 de este segundo tiempo la pelota la quiere ganar el Nico López la controla allá en ese sector va a llegar Marcel Cortés para el saque lateral se la cede a Juan Pablo Campos va a jugar Campos atrás para López devuelve con Sánchez a no confiarse muchachos la pelota larga arriba la queda interceptar el Nico López hay falta en ataque dice el señor Alex Bernier va a jugar el cuadro del Imanche cuidado ahí en la recuperación la va a controlar Campos buscando a Villablanca toma la banda izquierda en el fondo se equivocó y la recupera Saúl Farías sale jugando con Jordan Espinosa ve allá a Arón Villagra para el sector izquierdo la baja con un golpe de pecho la acompaña Salazar descarga con Espinosa por el medio viene Farías en el fondo el Ceba Pérez ahí va a andar en alto está adelantado Nicolás López va a jugar Limache desde el fondo se viene otro cambio en Limache el 16 el 15 viene Emanuel Valladares no, perdón Emanuel Valdebenito ahí está Emanuel Valdebenito con la 15 Emanuel Valdebenito con la 15 viene en Limache y se fue el número 17 Cristian Vilches y el infaltable cachorrito ahí se metió para abajo de la reja y Espinosa lo está sacando el tercero tercero y último cambio al parecer ¿no? exacto el tercero y último cambio en Limache también con el tiro libre para el autor en el fondo lo va a pegar Nicolás López ahí juntamos la información para quienes quieran apoyar la pelota en el fondo la gente de Rengo al hincha de Rengo que fue agredido ahí le sumamos la información va a jugar Paulette en saque lateral estamos en 34 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Lautaro por tres goles a cero la pelota tiene el Nico López jugando con Arón Villagra la tiene Valdebenito que recién ingresó buscando Aguilar la marca de Farías abre la cancha con Paulette otra para Aguilar aquí se viene Campos va a sacar el centro cuidado con el Popino en el fondo la revienta el Nico López la pelota la va a quedar a Galindo se la pincha el Lucho Salazar y tiro de esquina es el séptimo del partido para el cuadro de Deporte Limache estamos en 35 va a venir el centro de Vázquez cuidado atrás que arremete Sistena también Saavedra pasaron de largo llega el flaco Aguilar que corre y corre la pelota es para Valdebenito cuidado con la contra ahí se confió mucho el número 15 la pelota tiene Nico López la va a controlar Arce ahí la tiene el Seba Arce la aguanta la marca ahí hay falta va a jugar Lautaro rápidamente con el Nico López buscándose el azar que está al parecer levemente adelantado o el capitán cisternas buscando Aguilar hay falta de campo dice don Alex Bernier saludos para toda la gente que está interactuando ahí en el chat de esta transmisión deportiva cuando hay otro tiro libre en el centro allá va a llegar muy bien Sánchez creo que hoy el autor hizo el trabajo muy bien marcó cuando tenía que marcar las opciones de goles las concretó y solamente manejó el partido segundo tiempo no se despeinó recordar que hicieron un duro encuentro el día sábado allá en Salamanca así que tampoco se puede dar el lujo de de echar toda la carne en la parrilla cuando ya se está ganando 3 a 0 creo que hay que manejar el partido y tratar de que el equipo rival llegue lo menos posible al arco la pelota tiene Poblete lo presiona Villagra hay falta de Villagra sobre Poblete dice Alex Bernier se va a ejecutar un tiro libre muy peligroso está Poblete para pegar al balón sector derecho la opción para el equipo Deportes Limache en este tiro libre muy jugado se fueron todos arriba va a venir el centro de Vázquez cuidado con esta jugada que es muy peligrosa va a venir Vázquez da la orden Alex Bernier viene al centro el punto penal Santan todos cabezazo en el fondo del Nico López cuidado con el disparo rasante quedó ahí nomás el pivoteo para Aguilar se la llevó con la mano en el fondo la espalda de Pérez de aquella Villablanca si la toca Aguilar está adelantado así que Villablanca muy bien en el fondo la gente de la autora tiene que salir jugando desde ahí cuando se agarraron de la abrazadito entonces estuvo ahí Marcel con Castro y vemos un jugador de la autora que quedó maltraer allá me parece que es Campos con Pablo Campos que reclama un golpe allá va a jugar la autora en tiro libre desde el fondo la pelota es del portero Andrés Sánchez que va a devolver en el fondo para el equipo de Lautaro ya estamos con el partido casi listo a 39 minutos de este segundo tiempo la autora que quiere tratar de hacer algo por el sector de hecho con Marcel Cortés ahí lateral lo va a ser efectivo Juan Pablo Campos va a jugar ahí por la banda derecha buscando algún compañero quien se muestra allá ese Arce la pelota para Marcel Cortés gira controla se viene Marcel le pincha los talones sigue luchando y la gana en el fondo Vázquez buscando a Campos la salida es con Aguilar allá le cometieron falta juega Limache en tiro libre la pelota la tiene Vázquez buscando el Popín que está adelantado va a jugar en el fondo el equipo de Lautaro que por supuesto tiene toda la tranquilidad y toda la calma para ejecutar ese tiro libre ahí está el Seba Pérez autor del tercer gol del equipo Auri Negro va a jugar con un balonazo largo buscando algún compañero en ofensiva allá salió Galde cuidado que quedó en el camino antes muy bien ahí el portero Galde ganó y recuperó en el fondo para el cuadro Limache acá la tiene Galindo la controla Salazar juega atrás con Pérez arriba buscando la salida para el sector izquierdo con Lucho Solazar va a llegar Flaco no llega el Flaco juega Poblete me parece que no le gana Farías lo más entretenido que cuando va Farías a ganarle la posición va saltando y a Vázquez es como un poco con efecto retardado la pelota la tiene el Nico López aguanta ahí el Nico ahí falta sobre el Lautaro ese don Alex Bernier bajo el Lautaro va a venir el Seba Pérez un saludo para Miguel Carvajal me imagino que va a ser hincha del Linares la pelota larga allá buscando se equivocaron ahí la salida la tiene Vázquez buscando la Campos lo percibe Marcel la aguanta Campos acá llega Aguilar la marca de Salazar juega rápidamente Aguilar ahí llega el Seba Pérez la manda afuera y lateral para el cuadro de deporte en Limache estamos ya en 42 minutos el reclamo a la hinchada la austarina porque rebotó en el jugador de Limache la pelota la tiene ahí Campos no persigue Salazar ahí lateral para Limache yo creo que el partido se fue ya después del 3 a 0 ahí la autora juega con el resultado Limache trata de buscar pero no no encuentra el camino no encuentra claridad mucho forcejeo mucho pelotazo y creo que así Limache no va a marcar nunca y la autora el 3 a 0 por supuesto juega con esa ventaja y no tiene para qué despeinarse insisto un 3 a 0 rotundo un 3 a 0 que al autora solamente le importa que el cronómetro avance se están dando harto entraron fuerte sobre Poblete y también después Faría le dio lo suyo acá al flaco Aguilar tiro libre le pega Poblete en el fondo Salazar la quiere recuperar Valdebenito se le escapa el balón a Galindo la gana en el fondo Salazar este juega largo ahí lateral para el cuadro de Limache estamos junto Mundo Pacífico el internet más rápido de Chile contrata llamando al 609 1100 609 1100 o en www.mundopacifico.cl cuando acá la va a ganararse el balón le queda a Vázquez el rebote la controla Vázquez quieren ver el fútbol para el cuadro de Limache allá se cruza Farías el balón se fue no hay falta dice don Alex Bernier tiro libre para el cuadro de Limache juegan buscando el Popin Castro que no se vio en este partido una parte buena para Lautaro que no se vio no existió Castro en este partido la pelota larga la bajó el Limache en el fondo ya vamos a llegar a los últimos minutos de este partido vamos a ver cuánto va a adicionar estamos en 44 cuánto va a adicionar don Alex Bernier todavía no lo indica estamos atentos también agradecemos a Pompfrit en San Bernardo Freire esquina Covadonga y frente a la plaza de armas de San Bernardo está Pompfrit la pelota la controla Villagra se la cede a Farías allá está se las arregla ahí el flaco el flaco Aguilar la pelota es para Lucho Salazar buscaba López se cruza Poblete y lateral para Lautaro juega con López se cruza Poblete acá la va a luchar el capitán Farías quiere meterle al terreno Lautaro allá va a luchar arriba el Nico López va a llegar no llegó Nico López ahí sacan el fondo para Deportes Limache que está jugando desde el fondo la tiene Saavedra pelotazo largo acá la controla el Seba Pérez quieren buscar al Nico López en ofensiva se va a cruzar Saavedra en el fondo quiere aguantarla Saavedra la gana Espinosa la controla la tiene Jordan de primera buscando algún compañero ahí está Aaron Villagra el rebote le va a quedar a Arce se viene Villagra levanta la cabeza busca al capitán Farías descarga con el Lucho Salazar allá la espera el Nico López la va a aguantar el Nico le va a caer la marca de tres hombres rojos el balón se pierde sobre la línea lateral va a reponer el cuadro de Limache y se van a jugar solamente dos minutos de adición salud para Miguel Carvajal dice Limache aunque pierda todos los partidos le quedan igual está clasificado bueno las matemáticas dicen eso la pelota la va a disputar acá Lucho Salazar la manda afuera nomás tenemos tiempo cumplido se van a jugar dos de adición el balón lo controla Espinosa buscando con López hay falta sobre el negro López la pelota de Lloran Espinosa buscando a Juan Pablo Campos ahí la acompaña Marcel Cortés sigue avanzando Campos este cuarto de cancha avanza Campos se viene Lautaro buscando a Villagra rebote en las piernas de Cisterna hay una falta nada dice Bernier siga, 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 siga aparece, aparece la pelota la tiene Marcel aguanta la marca de Cisterna la quiere ganar Marcel sacó el centro nomás acaba de llegar el negro no, se fue tras el pórtico de Ogalde va a jugar Limacha en el fondo ya jugamos el primero de adición falta uno más y otro se acaba la pelota tiene el Popín Castro jugando con Campos esta para Vázquez Lautaro que lo espera tres cuartos de cancha otra para Campos buscando el pelotazo descarga con Valde Benito aquí se viene y esta señora se acaba partido finalizado ha ganado Lautaro por tres goles a cero al puntero Deportes Limache con este resultado el equipo de Lautaro escala la tabla de posiciones y se mete en la zona de clasificación a la liguilla creo que Lautaro hoy demostró ser efectivo demostró ser luchador demostró ser lo que tenía que hacer los primeros 45 minutos hacer el trabajo marcar los goles las oportunidades de gol las marcó y el resto del partido solamente para la historia así nos gusta ver a Lautaro un Lautaro que tiene que ser letal no darle ventaja al rival el sábado pasado pecaron de inocente le regalaron ahí un triunfo a Linares y hoy se demostró todo lo contrario se demostró lucha se demostró empuje se demostró efectividad y eso es lo que Lautaro nos tiene acostumbrado un 3 a 0 rotundo creo que no hay ninguna duda así que a trabajar muchachos se vieron un partido duro con Brujas de Salamanca el próximo sábado a tratar de recuperar si es posible los tres puntos sería ideal pero un punto no deja de ser malo y buscar y buscar el triunfo sería favorable para aquí Paulineiro y con eso ya comienza a asegurar el paso a la liguilla final que ya la tiene ganado desde la primera rueda así que bien por Lautaro que hoy demostró cojones que hoy demostró ser efectivo fue letal y se queda con un 3 a 0 sobre el puntero que no es menor el puntero del campeonato 3 a 0 bien por Lautaro pero mucho juntos ya si te si lo één